Gustavo Guerrero, viajó desde San Francisco para visitar a su familia. Cada año procura vivir momentos agradables junto a los unos. Desde pequeño yo me recuerdo de que siempre este ha sido uno, era uno de mis lugares favoritos, pues ahora siempre que vengo no pierdo la oportunidad de venir de nuevo y recordar. Él, al igual que muchas personas, se siente atraído por la belleza natural que ofrece el Centro Turístico de Iguatehuacán en Santa Ana. Hace cerca de 24 años y siempre, gracias a Dios, he estado viniendo cada dos años. Cada dos años a visitar, a disfrutar. Más que todo por eso venimos de por allá, a disfrutar un rato con la familia. Esos viejos momentos cuando nos escapábamos de la escuela. Este era uno de los lugares favoritos, ya, correcto, sí. Este balneario se convierte en el destino de muchos para celebrar en familia el año nuevo, lugar que ofrece comodidad y seguridad. Ah, bonito, está muy bonito, ¿verdad? Porque vienen a refrescarse antes de que, porque el primero de enero, pues, está lleno, ¿verdad? Entonces, aquí tranquilo, ya, viene uno a refrescarse. Los invitamos, ¿verdad? Porque para mí, me queda cerca y yo invito a que vengan a pasar en su día, ¿verdad? Agradable. Quienes también se preparan para recibir a los visitantes en el nuevo año y ser los comerciantes. Que vengan a descansar aquí al turistico de Iguatehuacán. Es de venir a disfrutar, a quitarse el estrés. Mi producto es comida rápida, es tortas, hamburguesas, pupusas, jugos, cafecito. Para cada año nuevo y cada temporada de vacaciones, el centro turístico de Iguatehuacán se convierte en una opción para vivir momentos agradables. Con imágenes de Jaime Gómez, informando Iván Egas, ATV Noticias.